Ahora, sometemos a la consideración de este alto corte colegiado para su tramite legislativo el siguiente proyecto del mundo de acuerdo. Artículo único. El Congreso del Estado Libre y Sobrano de Tampolipas solicita respetuosamente a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado que a partir del ejercicio fiscal del próximo año considera la implementación de programas de descuento de 50% a jóvenes tampolipecos en el rango hasta de 18 a 29 años de edad respecto al pago por la expedición de la licencia de conducir y la carta de los antecedentes penales como una medida de apoyo en favor de su economía y obviamente para su desarrollo integral.